Nosotros estamos desde ayer acá, toda la tarde y toda la noche se bombeó agua desde las cámaras de acá porque está en evidencia que todo el desagüe de Gina pasa por acá, por la Hipólito Yrigoyen Bueno, esta gente que vos ves ahí son de otro barrio, no son de este barrio y están reclamando que no funciona el Boquerón, y esto no es el Boquerón Yo creo que hay que convencerse de que este desagüe no es el único que existe en esquina, sino es el único que funciona Ahora, estaba a la mitad y un poco más de lo que es la capacidad que tiene porque se hizo un desvío hacia la calle Hernández, que es la calle que queda detrás donde vos estás parado Y por lo tanto, ese desvío tenía que sufrir lo que salía por la calle Recordemos acá que el agua que viene de allá, vamos vuelta, hace el desvío hacia allá Hacia allá, hacia Hernández Eso es lo que tenía que hacer Bueno, lo que pasa es que al haber una saturación tan importante de agua porque está viniendo de todos los lugares que se puedan imaginar Claro Esto nos da basto, entonces ahora metimos bomba, ahora vas a ver que están secas las zanjas Vas a ver que bajaron, bajó el agua, también porque paró la lluvia, ¿no? Hubo una lluvia toda la noche Nosotros nos pasamos toda la noche acá, sacando el agua Y bueno, ahora se está abriendo Se está abriendo con cuidado, de a poco como tiene que ser Para que no haya una descompresión y que la gente que está trabajando tenga algún problema Inclusive está corriendo hacia el río, ¿no? Ya empezó a funcionar de vuelta Y quiero decirle también a la gente que se hizo un cabezal Un cabezal provisorio que sostiene los tubos que tuvieron el problema cuando cayó el cabezal original, digamos Después en la semana vendrá de realidad a hacerse cargo de esta obra, ¿no? Así es Pero quiero aclararte que la Municipalidad de Esquina no hizo nada Y lo único que hizo fue unir todos los desagües de Esquina a este desagüe Y por lo tanto hay una cuestión que van a tener que aclarar la gente Que van a tener que aclarar la gente con el Intendente Municipal y su gente que trabaja Porque realmente hay un desinterés total del municipio Lo único que hicieron fue recorrer las viviendas diciendo que yo era el responsable Una cuestión que a todas luces no es lógica Pero que por eso yo estoy acá Porque a mí no me cuesta nada trabajar Trabajar para los eventos en el municipio Doctor, muchísimas gracias No, gracias Estamos como siempre acompañando al vecino, a todos Porque en realidad todos somos de Esquina Y es preocupante cómo está nuestra ciudad, doctor Es una vergüenza cómo está la ciudad Una vergüenza ¡Gracias! Gracias.